El otro día iba al gimnasio con una persona en el coche, en el picocar, e íbamos hechos un poco lo que viene a ser el típico trapo de cocina, o sea, nos encontrábamos en la mierda. Como nos encontrábamos en la mierda, estábamos ahí con el típico monster, este que es un troncho así, creo que es de medio litro. Sí, algo parecido a esto, a este tamaño, a este troncho. La escena era graciosa porque íbamos ahí dándole que te pego a la buena droga porque queríamos sacar un buen entreno y el cuerpo no dejaba buenas sensaciones. Y estábamos dándole ahí a la cafeína y aferrándonos a ella como si fuera, pues, un salvavidas. La cosa es que la otra persona, viendo esta escena dantesca, coge y me dice Esto de la cafeína es como el dopaje de los naturales. Yo me quedé así y dije, pues es verdad. Y gracias a esa frase, estamos aquí. Si te paras a pensar, la cafeína es la droga estrella para los naturales. Bueno, la droga estrella y la única en la mayoría de los casos. Y sí, técnicamente la cafeína es una droga muy segura, pero droga. A nadie le extraña cuando en Instagram se suben historias, ¿no? De un monster del troncho este que os he dicho anteriormente y ponen pre-workout. Y en plan aquí, venga, muy bien, te damos un pin. Mucha gente hace eso, pre-workout. Vale, bien, no sé qué quieren que les digamos. Bien. Tomas un monster antes de entrenar. Bien. No sé por qué me meto con la peña si luego yo subo las cosas más estúpidas del mundo. Como veo que el uso de cafeína es muy cotidiano y está muy normalizado dentro del fitness, pues quiero hablar sobre el tema, pero no desde un punto de vista teórico, sino empírico. Quiero hablar de mi experiencia con esta buena droga. A modo de repaso rápido, la cafeína es un estimulante del sistema nervioso central y es una droga psicoactiva. Sus beneficios más conocidos es que te quita un poco la somnolencia, te quita esa apatía por la vida, ¿no? Esto de que a veces dices, no quiero vivir, ya, ya está, ¿por qué vivimos? No le encuentro sentido. Pues tomas un poco de cafeína y ves la vida un poquito más maravillosa y contribuye a mejorar un poquito los entrenos. Al ser un estimulante del sistema nervioso central, seguramente este sea más eficaz después reclutando unidades motoras. Entonces mejora la calidad de los entrenos por norma general y si no, pues te quita la apatía y vas con más ganas, que eso siempre es bueno. Yo en el pasado era una persona que no tomaba prácticamente cafeína. No tomaba café, no tomaba bebidas tipo Monster o Red Bull que tienen un alto contenido en cafeína, lo único que tomaba era una Coca-Cola, fíjate tú, Coca-Cola de vez en cuando y encima me pegaba, ¿eh? Como mi cuerpo estaba muy limpio, cuando tomaba una Coca-Cola yo me venía un poquito arriba, con las burbujitas ahí a tope. Lo cual las dosis que metía eran muy bajas, muy esporádicas, entonces yo no tenía nunca esa sensación de dependencia, ¿no? No la echaba de menos. La cosa es que yo empecé a preparar unas oposiciones y muchas veces por la mañana, haciendo la digestión del desayuno en la biblioteca, no había quien se concentrase porque me entraba lo que viene a ser el sueño. Entonces, digamos que empecé a coquetear un poquito con esta buena droga y con los malditos Red Bull. Cuando quería ser productivo en la biblioteca, esos días que estaba un poquito así, que me dormía, básicamente, que me dormía, pues, a comerme el libro. El temario. Tampoco me los comía, pero bueno. Con lo cual todo comenzó de manera estratégica y sin intención de abusar de ello, sino decir, bueno, en ciertos días yo meto esto para que sea este día una fiesta. De manera estratégica y esporádica. Esa era la intención y era lo que me decía. Pero la cafeína siempre gana. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que como al principio te hace muchísimo efecto y ves que rindes muchos más, pues empiezas a tener la tentación de querer más días como esos. Esos días que son como una fiesta. El problema es que tu cuerpo empieza a generar tolerancia muy rápido. Entonces, las dosis que antes convertían tu día en una auténtica fiesta, ya no es tanta fiesta. Ya no hay tantos invitados. Ya no hay música. Entonces, amigos, cuando entras en la dinámica muy peligrosa de jugar con las dosis... ¡Qué peligro! La cosa es que esa dinámica se llama básicamente estar enganchado. ¿Tú crees que controlas? Pero no, amigo, no. No controlas. Obviamente, chicos, en este vídeo hay un poquito de dramatización, ¿vale? Bueno, como casi siempre, ¿vale? Me gusta aquí generar espectáculo. Obviamente es una droga muy suave y puede sonar como muy dramático, ¿vale? No... tranquilos, ¿no? Vale, dejadme aquí jugar un poco a ser youtuber. Después de las oposiciones, comencé en esta maravillosa aventura de ser youtuber. Y claro, tenía que trabajar, tenía que grabar, tenía que editar, tenía que entrenar y tenía que vivir en general. Y eran muchas cosas. Eran muchas cosas. Entonces, yo ya conocía esta fantástica droga que me hacía ser más productivo. Pues seguíamos con la dinámica de subir dosis y de meterla con más frecuencia. Básicamente, pasé de meterlo de manera esporádica a meter la cafeína a diario. Al meterlo a diario, ¿qué es lo que pasa? Que generas tolerancia mucho más rápido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hemos pasado de utilizarla de manera estratégica a utilizarla a diario. Pero, después de utilizarla a diario, a utilizarla a diario y subiendo dosis. A tomar por culo. Y de repente, llega un día en el que te miras en el espejo y dices... ¿Qué estás haciendo con tu vida? Drogadicto. Recordad, estoy dramatizando. Ahora, en serio, llega un día en el que te das cuenta de que si no tomas esa puta mierda, tú ya no te encuentras igual de bien. Y eso te genera una especie de dependencia. Porque ya los días no son iguales. Es que, de verdad, que no son iguales. Sí, sé que suena muy dramático, pero es que está enganchado esa mierda. Ahora os voy a comentar un poquito en mi experiencia con esta buena droga del señor todopoderoso. Y os voy a comentar un poco los beneficios. Vamos a empezar con la parte buena. Como he dicho anteriormente, yo soy currela, soy youtuber, entreno y en general intento aguantar las hostias que me da la vida. Que no son pocas. Ni son suaves. Entonces, la cafeína ha sido una gran aliada para que yo sea productivo y aguante esta vida tan dura. Beneficios. Desde quitarme la pereza para hacer las tareas que tengo que hacer hasta darme fluidez mental. Por ejemplo, a la hora de grabar un vídeo, pues yo, si he tomado previamente cafeína, me veo como con una rapidez mental superior. Y sobre todo, que a lo mejor tengo mejores ocurrencias, no más creatividad. Luego, a lo mejor, trabajas de mañana, vienes del trabajo, comes, digestión pesada, te entra la somnolencia y a lo mejor tienes que editar un vídeo. Y yo, pues, me pongo a editar, cojo aquí el buen troncho de cafeína y digamos que me quita la pereza y hago lo que tengo que hacer. Básicamente, es mi droga aliada para ser más productivo y por eso estamos aquí. A lo mejor sin la cafeína no estaríamos aquí, eh. También he notado sus beneficios a la hora de socializarte con los demás seres humanos, con tus amigos, con patriotas, con ciudadanos. Entonces, básicamente, si tomas cafeína y tienes que hacer algún tipo de actividad con tus amigos, pues te ves un poquito como con más ganas, más participativo. Y en general, pues, disfrutas más del día. A la hora de los entrenamientos, yo sí que la noto de que vas ya enchufado desde el principio. En el calentamiento ya estás enchufado, ya estás activo. Cuando yo no tomaba cafeína, notaba que a lo mejor esa activación me entraba casi a mitad de entreno. Y en cambio con la cafeína, pues, yo ya desde el calentamiento ya estoy ahí en plan, dame peso. Dame más peso. Y vas a tope. Empecemos, chicos, con los efectos negativos. Si me animo también a hacer este vídeo es porque hace poco sufrí las consecuencias de meter dosis relativamente altas de cafeína. Llevaba un par de semanas que estaba durmiendo menos de lo habitual, en torno a cinco horas, cuando yo soy una persona que soy un poco lirón y suelo dormir en torno a ocho horas o incluso nueve, si tengo una conciencia tranquila y no me he metido con el dinamita. Sí. No, ahora en serio, suelo dormir mucho y estaba en una temporada, un par de semanas, en las que estaba durmiendo, pues, en torno a cinco horas, lo cual para mí es como... Estoy en la mierda. Necesito dormir más. También estaba entrenando más y también estaba viajando más. Entonces, en general, el cómputo total estaba hecho un puto trapo. Por lo cual empecé a coquetear un poquito con las dosis y subirlas. Tuví las dosis de manera frecuente en torno a dos semanas de manera prácticamente consecutiva y, claro, a las dos semanas yo ya empecé a notar un poco... un poquito de malestar. Estoy consciente de que mi malestar seguramente sería multifactorial, o sea, que era el cómputo total de todo lo que me estaba pasando. O sea, tanto, pues, mi vida más estresante en ese momento, dormir poco... Sí, pero estoy bastante convencido de que los síntomas en un mayor porcentaje es, o fue, por la cafeína. Y esto es mi experiencia empírica y la tenéis que respetar, chicos. Así que, os lo coméis con patata. Lo primero que noté es que yo me iba a descansar, me iba a dormir, me iba a la cama y, a pesar de no tener que madrugar, yo no conseguía descansar bien. A lo mejor me dormía y me despertaba muchas veces durante la noche y tenía una sensación como un poco de ansiedad, un poco de nerviosismo en el cuerpo. Como que el cuerpo no terminaba de relajarse para descansar, sino que estaba como permanentemente activado. Como que, a pesar de estar durmiendo, seguía como activado, no terminaba de relajarse. Y, a lo mejor, me daban seis horas durmiendo y me despertaba. Aunque no tuviera que madrugar, me despertaba. Y ya, una vez despierto, no conseguía dormir más. Después, por el día, esa sensación no se disipaba. Seguía teniendo como el cuerpo en un estado de nerviosismo. Ligera ansiedad. Ya sé que la ansiedad suena como muy grave, pero era esa sensación. Todo muy ligero y lo voy a decir todo con mucha precaución, ¿vale? Que nadie nos gunda el panico aquí. Estos suelen ser síntomas también del sobreentenamiento, pero, creedme, conozco mi cuerpo y estoy bastante seguro que era por las malditas dosis de cafeína, creedme. O, por lo menos, casi toda la culpa era de la cafeína. La cosa es que, como me encontraba mal y, analizando la situación, llegué a la conclusión de que seguramente era la cafeína, pues, dejé de tomarla durante 48 horas. Después de haber estado en una larga temporada tomándola ininterrumpidamente, pues, cortar durante 48 horas, pues, fue motivo suficiente para aliviar esos síntomas. A las 48 horas volví a empezar a meter cafeína porque quería, otra vez, ser productivo, llevar mi vida normal, pero volví a dosis muy bajas. Sé que muchos vais a estar pensando, diciendo en los comentarios, pico, 48 horas no es tiempo suficiente para limpiarla del organismo o lo que viene a ser purgarla. Lo sé, pero para mí fue tiempo suficiente como para aliviar o incluso eliminar esos síntomas, ese nerviosismo. Y empecé a descansar muchísimo mejor. Otra complicación que he visto yo en mi experiencia con la cafeína es la supuesta deshidratación que puede llegar a producir o puede llegar a ser partícipe. Y digo supuesta porque, por lo visto, no se ha demostrado del todo, pero popularmente se dice que la cafeína deshidrata. En mi experiencia, aunque no se haya demostrado esto, yo sí opino que la cafeína ayuda a deshidratarte un poco. Sí. Si entrenas duro, tomas bastante cafeína, necesitas una buena hidratación. Esto puede parecer muy sencillo, ¿no? Esto de la hidratación. Así, tu sentido común te dice, bueno, necesitas hidratarte bien. Toma, bebe más agua. Pero no, a veces con beber más agua no es suficiente. A veces tienes que jugar con ciertos minerales. Y en mi experiencia me ha ocurrido eso. No por beber más agua terminaba de hidratarme bien. Yo seguía teniendo síntomas de que no estaba bien hidratado. Por lo cual, en mi experiencia, he tenido que jugar con algunos minerales. Y el último, y ya, vamos a dejar de darle palos a la pobre cafeína, que es una droga fantástica y nos hace ser emprendedores y nos vamos a hacer todos ricos como el señor Titan. Otra complicación que he visto es que puede afectar en la absorción del hierro, de este mineral tan importante. Y sí, sé que la absorción del hierro es multifactorial. Hay una implicación de varios factores. Pero creo que la cafeína puede tener un papel bastante relevante en complicaciones con dicha absorción. Ya estaría, chicos. Esta es mi experiencia con esta fantástica droga. Y tened cuidado con las dosis. Y tened en cuenta que a lo mejor, también para sacarla más partido, de vez en cuando tenéis que hacer como una especie de ciclado, ¿no? En plan, una semana o dos semanas, donde reduces drásticamente las dosis o incluso no tomas nada para cuando vuelvas a tomarla, con dosis más pequeñas, vuelvas a tener bastantes beneficios. Y no me enrollo más. Os ha hablado vuestro calvo de confianza. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. El que haya aguantado hasta aquí, muchas gracias. Directo a la boca, sea chico o chica. Y como siempre os digo, muchas gracias por verme. Os mando un saludo, un abrazo y hasta luego. ¡Gracias por ver el video!